Yo quiero saber dónde estabas Cuando mi corazón estaba helado Nunca tuve suerte en el amor Me sentí desubicado Pero aún así Conseguiste provocar El disparo del flechazo que me hizo cambiar Estaba atrapado en un sueño sin dirección Es por ti que volvió el amor Si en esta vida no estuvieras Yo te pintaría en el firmamento Pa' tenerte Bien presente Y todo cambió 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 Y todo cambió Después de besar esa boca Y todo cambió 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 Y todo cambió Después de sentir esos labios Y todo cambió Te he perdido mucho tiempo Y fui un borracho Solo pa' olvidar Dice que una lágrima Dice que una lágrima Es como un reflejo Dice que una lágrima Y todo cambió Y todo cambió 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 Y todo cambió Después de sentir esos labios Y todo cambió Y cambió Y cambió Y todo cambió Y cambió Y cambió Y todo cambió Y todo cambió Todas las cosas lindas que viví a tu lado Detallado en la mente lo tengo guardado Ya no hay cabida pa' ninguna otra nena Todo lo que te deja te sigue en el mismo lado Lo único que cambia es que yo estoy trastornado Te necesito aunque no seas buena, buena Te juro que lo intento pero no puedo borrar Como yo te goía y tú me pedías más Yo soy enfermo, eres mi medicina Eres la grúa que me fascina Eres el infierno en el que me quiero quemar Sé que eres pecado, pero yo quiero pecar Yo lo sé que al veré contigo por siempre Oh, contigo soy más tranquila Oh, contigo soy más tranquila Amo la primera vista Ya siempre he sido la primera en tu lista Pero lo nuestro murió tan deprisa Pero lo nuestro acabó tan deprisa ¿Dónde está la baby que llamabas? Cada vez que tú me peleabas Cuando llores tú me estabas Now you don't really follow me altas Now you dey calling me altas When you their Tomine hogar Nowпонzer na go see I don´d die Now you don't follow me altas Now you the calling me altas When you drive all night When you their Tomine hogar Now pytan hear I don´d die Oh, 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 contigo soy más orquista Oh, 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 contigo soy más orquista Amor a primera vista, amor a primera vista, amor a primera vista Contigo soy más orquista, contigo soy más orquista Contigo soy más orquista Nena, tú eres la que me gusta, juro que estoy siendo realista No quiero perderte de vista Una noche en tu coche, aunque sea de la noche Siento yo que te toque Oh, oh, contigo soy más orquista Oh, 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 contigo soy más orquista Cada vez tengo sed y de ti mujer Mami lo último que quiero es perder Hecho de menos tu boca y tu piel Hecho de menos llevarte al hotel Hecho de menos tu aroma en la casa Te echo de menos, bebé, ¿qué pasa? He conocido a otras mami, pero falsas Oh, 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 contigo soy más orquista He conocido a todas las mami, pero no me he matado He conocido a todas las mami, pero no me he matado Si lo que me has enseñado Y es parte de menos He conocido a otras mami, pero falsas He renunciado a todo eso que me mata Tú te llevaste todo lo que me quedaba Y te recuerdo que sin ti no tengo nada Nena, yo pienso en mí Pero no estás aquí Saber que eres feliz sin mí Eso me hace empeorar ¿Cómo adorar en mí? Ese amor que viví Si lo que me has enseñado Y es parte de menos Pobahitam na menajobina Peno majenguase dos días Enewatam na menajobina Girl, you confuse me Máquuma ke mabera mambina Si te cojo maca wejina Maso alika na menyambie Girl, you left me free I just follow you Sweetie, oh, oh, oh Baby, oh, oh, oh Y enewatam na menajobina Nena, yo pienso en ti Pero no estás aquí Saber que eres feliz sin mí Eso me hace empeorar ¿Cómo adorar en mí? Ese amor que viví Si lo que me has enseñado Y es parte de menos Y me respira Después de Dios Y decirle a esa gente Que va a criticar Que contigo voy a muerte Mientras pueda voy a amarte Que cupido nos defiende Y que lo nuestro va pa'lante Y yo voy a jugar Y yo voy a jugar Y yo puedo andar Pa' tu caso Y yo no tomo Manga Buen gacho Y yo no me sobo En el lugar Entre tú y yo Pa' ti Tengo el problema De no saber decir lo que siento Pero mis errores son el pasado No soy perfecto Dicen que no soy nada serio Baby, you're my darling Prefiero pecar Si tenerte es un pecado Tú eres el tesoro Que por suerte yo encontré Y que jamás quiero perder Te digo que Que tu cuerpito me lleva a la luna Tú eres mi mujer Que entre nosotros Que nadie se me trae Y mi cita Guamalala Ay mamita Guamalala 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 Esa gente enamorada Mano arriba Cántale a tu pareja al oído Pa-ra-ra-pa-pa Pa-ra-ra-pa-pa Yeah Esa gente enamorada Mano arriba Cántale a tu pareja al oído Pa-ra-ra-pa-pa Pa-ra-ra-pa-pa Yeah Que tu cuerpito me lleva a la luna Guamalala Tú eres mi mujer Que entre nosotros Que nadie se me trae Mamacita Guamalala Guamalala Esta niña Guamalala Ay mamita Guamalala Esta niña Guamalala Te digo que Que tu cuerpito me lleva a la luna Tú eres mi mujer Que entre nosotros Que nadie se me trae Mamacita Guamalala 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 Y mami Te digo que Vente Y Y Y Sobuki Tres 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 Baby, my hand wana fresa Mami, tu no eres como esa Goching a mama miresa Binka vekira na pobreza Waka wachaba mwanek wadoya Eka mwye mwyanataktor Machingo wazana daso Binababang meri naso Wayam, wayam, wayam Abual machi mwabebe Wawano lo wako obo mkiki, kiki, yeah Mabum, 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 yeah Baby, ngosas manolumane domje Wawano lo wako obo mkiki, kiki Mami, vya wabino jonda, jonda Girl, I want to have you nomba, nomba Biggie, biggie like a bomba, bomba Bia wabia koluga nanga, anga Mami, vya wabino jonda, jonda Girl, I want to have you nomba, nomba Biggie, biggie like a bomba, bomba Bia wabia koluga nanga, anga Mami, vya wabino jonda, jonda Girl, I want to have you nomba, nomba Biggie, biggie like a bomba, bomba Hola que tal señorita Mama please can you give me your number I wanna show you love like you never seen before Baby me no go do you bad My love for you is real love Is real love You say que te un mumba, bomba Girl I want to have your number, bomba Biggie biggie like a bomba, bomba You say que te un mumba, bomba Girl I want to have your number, bomba Biggie biggie like a bomba, bomba Mommy me no go do you bad Girl I want to have your number, bomba Biggie biggie like a bomba, bomba Girl I want to have your number, bomba Mommy me no go do you bad Girl I want to have your number, bomba Biggie biggie like a bomba, bomba Biawa biako luga nanga, anga Mami biawa bi no chunga, chunga Girl I want to grab you numba, numba Biggie biggie like a bomba, bomba Biawa biako luga nanga, anga Romantic style boy Mistake me I keep on the beat Alright Sweet to you Sweet to you Alright Sweet to you Sh 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 ¡Gracias! 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 Tlooking a bingwelled ¡Gracias! ¡Gracias! Yendo a suness against la fen栽ifía ¡Gracias! ¡Gracias! Si se despe entonces desicias ¡Famorphos! ¡Gracias! ¡Gracias! Le daspa a miér dice ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la 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 Amuna Unyo monprefere, monprefere Unyo monprefere, monprefere Weta maprefere, monprefere Weta maprefere, monprefere Ya vee ya huye ni Ya sumie vine ya mbo Jira ye makana na wa Ata, bebe lanena Amuna koma be, wa boda yawe Amuna bom mabe, wa boda yawe Amuna tine manam, wa tine yawe Tine mbongong Te la rete Monprefere Ya no wa maprefere Wa monprefere Wa maprefere Ma ye walina ma ye kote Ma ye kawo za Zaye ka mama Eyo mmi njugo miaso Weta munefa Ataro wako, yo wako, yo wako, yo wako Waka mama Unyo monprefere, monprefere Unyo monprefere, monprefere Weta maprefere Weta maprefere, monprefere Weta maprefere, monprefere Buna bana na na Ma oo nsemo wa, kanan obo Dalo seki bia, kanan Ma oo nebine da kanan obo Eise ki bia kanan Ma oo nnginyi da kanan obo Eise ki bia kanan Ma oo nnginyi da kanan obo Eise ki bia kanan O náyó mánací de acuerdo a lo yo mozana ya Ay! Dompe, 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 dompe Mi mamá preferé, mon preferé Mi mamá preferé, mon preferé Cuéca ma preferé, mon preferé Mi mamá preferé Monquier, Monquier Monquier, Monquier Monquier Mamma seis mit жизни Heading coaching a little time I don't want to live in a dame Pesa, 좋아 Medicine Monquier, Monquier 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 Mamma Monquier 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 ¡Suscríbete al canal! 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 33320 Autorix Anengochona wabodja menying di Bohe doya bebe la Bojigota amotota dengi anem Lengi doya bebe la Likuna wajugu mokote Keine miabe bebe la Yeyoma yehuede wa Ye souda ye kwaneta me maneja monjia Telefondaju we Wazaba tu we Facebook asewe Nawaye makata bala wa jinguma Instagram asewe TikTok asewe Snapchat asewe Nawaye bofola bala wa jinguma Amoni ajo mangenete Bajona wajuga nemetee Ebol miababomi nemo kote Kebefeba sobe kalamofwe Bakalama na kawaima Goseki me rajwa muya Nemoseki akwa mbebe Waye sodenye yongo mekeya Molume sewa loro mevive Bajona waye nmo viyeye Yai wa ima Yenya seti asugane Yewaye malomba for Instagram Nawaye navalo wa jinguma Ngenawaye machila wazab Nukala mavala wa ima Anengo jona waboja meni ndi Boy do ya bebele Bojimota motota denyianem Leri do ya bebele Ligo na wajugu mokote Kei njimemi ya bebele Yeyoma yehuwe dewa esauda Egwane tamemane ya monya Telefonda atuwe Wazaba atuwe Facebook asewen Nawaye makata bala wa jinguma Instagram atuwe Tiktok asewen Snapchat asewen Nawaye bofola bala wa jinguma Ngojimota motota denyianem Leri do ya bebele Ngojimota motota denyianem Ngojimota motota denyianem Exha to naga trafa poner wo jingua Bish cock asewen see whin now wajebun Ngojimota fy la pato na Sadr selective Minada motota denyianem Dj famo DJ MEgel Bwane do бо bebele DJ Fally DJ Negro Bwane do ya bebele Dijay aptre du du cache Bwane do ya bebele DJ A petre du du c Hoşē inbanyas Mekata motota denyam Uedewa es hora egwane tamemane ya monja Telefonda tu wei, wazaba tu wei, Facebook ase wei, nawaye makata bala wa jingima Instagram ase wei, TikTok ase wei, Snapchat ase wei, namaye bofola bala wa jingima Telefonda tu wei, wazaba tu wei, Facebook ase wei, nawaye makata bala wa jingima Instagram ase wei, TikTok ase wei, Snapchat ase wei, namaye bofola bala wa jingima Mayor Emilio Nondo Una ma luea mister romantique Niye na ma, ating bamba, evo la patruna fomo wabakwa goa Mamane mayare mousmise a mosca senyor, on sirve si cora lomi ten yumana zomo Emu ma te wone mato ba wababuno, amuno nchugo umune mofaba nemo Anong a papa, aote ma sang, ma si ma no wa te, wona yingena yeye bo waka Muli aya be Mamane mayare mato ba wabunoo, na wokukud mo ma ylob you too Mama masawate, na muna wove manamie Mati kama simenepiabahi, muma weta wadag mati Muma love you too Anyangoke walikwa zae America, oh, America Muma mati wawenwe, America Emono mati wesikola, no, America Muma mati wawenwe, America Muna mati wadag, ya labiari yombini, I love you mama Muma kwatobe, neve baza, matemane wanya Emo sa wunzu k my broda na uña A sa bumbaba nye, abe wa bumma, faba na wakale Mayamo mafuera mwana mba nabe Mayamo faza msalado fa wabe Amuma Ganane ata mokiriwa Ma Mayamo na odama Amuna nti atuake moa Amuma nye lawa Mame na mame wata ni utruto Mabwe fukudmo mag love you too Mama mose wata Amuna wopel madami Mani gama si mene pyo baimu Ma wetawa Madang batik muma I love you too Aniago kelwalik waza América oh América Muma batik mwa ama Nueva América Emona batik mwana América Muma batik mwa ama Cama America Yeah Cristina KSISP Emona batik mwa boma Mi tumba e ya le Yeah Muma batik mwa ama 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 Lovu too Aniago kelwalik waza A MÉRICA, AMÉRICA No hay más de un año, AMÉRICA Es bueno el balance de una psicóla, no AMÉRICA No hay más de un año, AMÉRICA Mána cana en la león, no muéna fúlula, no me ven a ver No hay más que, no me me abrazo a hacer Vemine zingasen y nabele mo fulme sempan Eba bufo menga bela jin Kebufa venga bela neman Oh, akandi Yena nema kema juk Ngeme ye benge manji wali Maywa, maywa, maywa Bina bena brimi seng Eba mse wae kewa eva en Benye a jin wanembo Maywa, maywa, maywa Apebi ya wabi kanan Me ye ma beke telebina Pomboi zingasen ewa Maywa, maywa, maywa Chua, akandi Kia, akandi E mina womo kandi Maywa, maywa, maywa Bebe la ya bebe la Edime ye miene na Eyo ngosiobele mo la mite Wateme kina nae ban Anefane mo la nto waso Anefefeja mo bela nse Ovui ane mo la neomfong Nenye wa yene yonga kuyabe Enyane wase ngokwane ya Ewa e mo fula esomo Enyo belanda nyinyane ya Oh, akandi Yena nema kema ju Ngeme ye ma nge manji wali Maywa, maywa, maywa Minabe na brimi seng Ewa mse wae kewa eva en Benye a jin wanembo Maywa, maywa, maywa Apebi ya wabi kanan Me ye ma beke telebina Pomboi zingasen ewa Maywa, maywa, maywa Chua, akandi Kia, akandi Emi na womo kandi Maywa, maywa, maywa Maywa, 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 maywa Minabe na brimi seng Ewa mse wae kewa eva ene Benye a jin wanembo Maywa, 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 maywa Apebi ya wabi kanan Me ye ma beke telebina Pomboi zingasen ewa Maywa, 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 maywa Chua, akandi Kia, akandi Emi na womo kandi Maywa, 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 maywa Oh, akandi Ye na ne ma kema ju Ngeme yama nge manji wali Maywa, 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 maywa Chua, akandi Kia, akandi Emi na womo kandi Maywa, maywa, maywa Mayor Deodoro Villogos Yo como Cristina Mangue Desde Santa María Mamá El Pará I'm a siembo Ay, ay, ay Que se reparte Oh, yeah Super chulo, me Samael Parece mentira Es el que visó Estoy saliendo con una diva Amo, monto, coronel Válveme, elijo, lo viangue, ma Oh, yeah Porque Dios me envidió Ando ahí en Matito Viso una via chat Llevamos el chat por Instagram Vi con su blog a zapo Una chica con peso Chica de calidad Descubrí que era pobre Pero fija de mentalidad Dolarte vos, vestúrate A furgo mirarte A yo aún acércate Hermano, te juro Que a mí mismo tú a vos niñaras O bien que, oh, yeah Tu fortuna ya no voy a chas A no voy a ver Y nada, no lo llamo jefe Bomba, lo llamo mayor La diva con la que salgo Ya quiere que sea su señor Tres meses de relación Angayam le llama Blue Para luego abandonarme Mi fortuna es un mabu Si pero tú los dos no me acepten Semale Caso amado daños Semale Que tiene sé que me engaño Semale Oh, yeah Tu no es semale Tres meses de relación Angayam le llama Blue Para luego abandonarme Mi fortuna es un mabu Hey, hey, hey Tres meses de relación Angayam le llama Blue Para luego abandonarme Mi fortuna es un mabu Hey, hey, hey Tres meses de relación Si pero tú los dos no me acepten Si pero tú los dos no me acepten Que tiene sé que me engaño Oh, yeah Tres meses de relación Angayam le llama Blue Para luego abandonarme Mi fortuna es un mabu Si pero tú los dos no me acepten La diva con la que salgo Ya quiere que sea su señor Tres meses de relación Angayam le llama Blue Para luego abandonarme Mi fortuna es un mabu Si pero tú me tengo que acepten Y ya está mal Que van a mabu Se mal Y ya está mal Y ya está mal Se mal Oh, yeah Ya está mal Cosas como que ni Que lo hago a Manu Se mal Y ya está mal Y ya está mal Me engañan Y ya está mal Mismo jefe ahí ayer me nacen M이지gas ahí ayer me nacen Cari J ahí ayer me nacen El verano ayuno y ninguë se ve Y ya hay famo ahí ayer me nacen Hey Brother amaste Vení en donde un estado mayor Se canto en mi mamacete Si amare Caso amable daño Si amare Que tiene que ser que me engano Si amare Oh yeah Si amare Gocés o moque En el corazón Que lo hago a mano Si amare Sabo y te me engano Si amare Si amare Mamacete Caso amable daño Si amare Si amare Si amare Si amare Oh yeah Que gocez o moque Que lo hago a mano Si amare 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 ¡Suscríbete! 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 Mi boca va a campañar, llame a Europa y sabe Le llené en el fuego, por favor, a WhatsApp Yo a Jonas, sube, dale Ese que me vengo, la voy a nevo más Ponebo el ministro, el presidente Ponebo el coronel, el capitán Ponebo el director, el general Ponebo el ministro, el presidente Ponebo el coronel, el presidente Ponebo el Alexandre, el capitán Ponebo el director, el general Ponebo el ministro, el presidente Ponebo el duj D긴 Pal reel sonó, DJ Logar DJ famo, DJ Miguel, a tu estrella Dudu Taché, DJ Shukes Yo se amó, 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 yo se amó Super Twitter y me, segunda semana Recuerdo en tiempos del ayer, con galime tan fuerte, una majeú pa' ayer Mangarita donde suspen, me llamaste fracasado y que no levantaré Pero Dios me admiró, montoya coronel, un bebé y amén con, ya tengo nombre Y abrumo en mi fan, vos, baluendo en la voz, baluendo jefe, vos, baluendo big man Mangarita, jineba nae, jineba nao Mangarita, mabiria va, mabiria va, girl, bonapé Mangarita, jineba nae, jineba nao Me dejaste solo, que en los pepinos estuve en paro Recuerdo en el altar, juraste que en los pepinos, no me mató, no me relácte Espera mañana, mañana de ayer es hoy, ya tengo dinero Recuerdo en tiempos del ayer, con galime tan fuerte, una majeú pa' ayer Mangarita donde suspen, me llamaste fracasado y que no levantaré Pero Dios me admiró, montoya coronel, un bebé y amén con, ya tengo nombre Y abrumo en mi fan, vos, baluendo en la voz, vos, baluendo jefe, vos, baluendo big man Vos, 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 vos El niño era un aviso, super chulo, ya levantó Que la tele salió y toda quinea la escuchó Ya puedo beber, ya puedo amanecer Ya puedo emborracharme sin hablar del baile El niño era un aviso, super chulo, ya levantó En la tele salió y toda guinea la escuchó No te parás sin sudor, quien te lo dijo es imbécil Mamina, no hayan aviso, socorro Yo nací, mané, moro, yo to'o, balube Y va a estar Acer, ya recuerdo en tiempos del ayer Con galime tan fuerte, una majeú pa' ayer Mangarita donde suspen, me llamaste fracasado y que no levantaré Pero Dios me miró, montoya coronel, un bebé y amén con Ya tengo un nombre Ya puedo emborracharme sin hablar Palo de mi mamá, vos, palo de mi jefe, vos Palo de mi primas, vos, 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 vos Palo de mi papá, vos, 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 vos Contoya, vos, 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 vos Os, 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 Os Capital en elệessional Más de este tipo Más de este tipo T ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tu eres un amigo ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo voy, te lo voy, te lo lay Y esto hay otro, hay otro, hay otro Neseo Yo te voy a pedir y yo Sabes El era muy bien Me voy a pedir tu Enseñado Las algunasIsnas Oh tu suena Voy сказала Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Ay, no voy a Oh, oh Y como lo puedes olvidar Soy tu papa, ¿no? Bien o mal ¿Quién conoce tu debilidad? El asesino de tu virginidad Mami, no hay problema, no hay problema Mba, si yo voy a , en masa ya van a terminar Beside vayse Mami, estoy en la calle, ya no voy a 56 Má...pongo no llámanes ya no voy a colocar Y yo no vale maa, mangane matengiwa, mangane mayanwa, matohola minampaba maa na mabalongana mama Tikiti, kie, 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 kie yunga yenama be, abe, 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 matalave, 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 ane eja mte, eja mte, eja mte, eja mte, eja mte, eja mte To, tobi, toba nansen, mamena mayema wambeng, atabatay, malaya denken, waperebistado, mummississaw, wajina mayena wengen Mwamina nozama na mbiel, mbengone asu no bien, atika waligi maruyen, gemi ene nye bo bien Bokabobakali bongo, a guinea ma kange mo biang, klasik, yazik, maseralik, amu mayena Mwamina ebebele, wato na waligi ma, makungono yemana o guwane inga mkona bwela maa Mangana matingiwa, mangana mayana wa, matalawola minampaba maa na mabalongana mama Tikiti, kie, 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 kie yunga yenama be, abe, 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 matalave, 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 ane eja mte, 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 eja mte Amin No te pierdas, no te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Si tú estás bien Pues yo también Mi bebé y yo Mi se va el same Ya voy a pintar el mundo En bandía y un manmo me dice Oh, oh, oh Pues así nos tenemos Nos peleamos Después nos enrollamos Oh, yeah Sin ella no soy yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Crazy love La voz don't ever be my Crazy love Con la mano a meter Crazy love Si te vas yo también me voy Crazy love Con la mano a meter Crazy love Intentaré ser un buen hombre Contigo yo me siento bien Yo sé que nos peleamos siempre Y en la noche lo arreglamos también Así nos tenemos Nos hacemos daño Siempre discutimos Pero al final nos enrollamos Me encanta tu piel Y esa carita también Tu forma de ser Déjame decir que Pues así nos tenemos Nos peleamos Después nos enrollamos Oh, yeah Sin ella no soy yo Oh, 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 oh Sin ella no soy yo Oh, 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 oh Crazy love So donna, baby, ma' de ma' de ma' de Crazy love Una mano a meter My girl Crazy love A decir de verdad Yo también me voy Crazy love Una mano a meter Crazy love Ella salvaje Me gusta conocir el maquillaje Lo que muchos no llegan a entender Espero que eso nunca se acabe Oye Tú eres mi loca, yo soy tu loco A esa manera hemos creado nuestro amor de loco Me gusta que me llame papi Yo erosito, mi crazy cat va matando No se va con yo, pues así nos venemos Nos peleamos, después nos enrollamos Oye Sin ella no soy yo Sin ella no soy yo Crazy love La bolsa na va a vivir ma, ma Crazy love Ahora más a meter, my girl Crazy love Si te vas yo también me voy Crazy love Ahora más a meter Crazy love Yo soy tu loco A esa manera hemos creado nuestro amor de locos Just me and you Crazy love Me and you Oye One, two, three, let's go Six, fifteen, twenty, let's go Crazy love Six, three, minha, mijань, gato Crazy love multi, três, dois, un One, two, makes M.A. Records